hola cómo están bienvenidos a mi canal compra inteligentemente con cupones mi nombre es marcela quizás ustedes ya fueron por sus productos en dólar general que los productos que tienen el descuento que están al 25 al 50 al 70 descuento tiene un extra descuento del 50 por ciento y los que estaban marcados con la etiqueta naranja también tienen un 50 por ciento adicional esto empezó hoy viernes 10 11 mañana sábado 10 12 y va a terminar el día domingo 10 13 quizás ustedes mañana se aprovechen con el cupón que está en la aplicación de gastos 25 y te descuentan 5 o si tienen en papel pues sería un excelente precio entonces aquí les voy a enseñar algunos productos que compré aquí estas almohadas parece que tenían el 25 de descuento por lo cual estaban a 7 50 por lo cual ya a la hora de escanear lo si tienen la aplicación de la de digi go esta es la que a mí me funciona también está la aplicación de dólar general pero es a mí no me funciona entonces yo bajé la aplicación de digi go y esa solamente bueno a mí me funciona en la estando dentro de la tienda o hasta a veces en el parqueadero de la misma tienda entonces esas almohadas me costaron a 3 dólares y 75 centavos por lo cual compré tres para mis niñas y ese otro a ver enseña ese ese es una como almohadita con una cobijita este está tienen el precio de 10 dólares pero parece que tenían el no sé si el 25 estaban a 7 50 por lo cual me los cobraron a 7 digo perdón las 3 con 75 y esas otras almohadas también estaban al precio de 10 dólares también me las cobraron a 3 con 75 y aquí les voy a enseñar algunos productos bueno aquí les voy a enseñar solamente compré o encontré estos de cupón estos están a 4 50 mitad de precio 225 para esta ocasión de el cupón de 2 dólares entonces me quedo a pagar 25 centavos y para estos dos productos ocupó el cupón de 3 dólares en la compra de dos así al final me quedaron a 75 centavos por cada uno y estos otros detallitos son cositas que querían mis niñas aquí están los precios unos me quedaron a un dólar 25 este todos estaban ahí ya los estaban acomodando me imagino que para el día de mañana estaban sacando varias cosas yo por lo regular casi no encuentro aquí en la área que me en la tienda que me queda más cercana hay una que está más lejos que ahí hay ropa y todo eso pero pues por lo que les digo le me quedan más lejos estas cositas parece que me quedaron no sé si a 25 centavos varias cositas ya están unos a 37 centavos 1 25 75 centavos 2 25 45 centavos 15 centavos 15 centavos 75 centavos 35 centavos y pues así todos así me quedaron y les digo esos creo me quedaron uno con 85 estos parece que un dólar y también 85 son topper este otro también estos creo que me quedaron a 25 centavos ese florito me quedó a un dólar y estas tazas me quedaron a 37 centavos a 37 centavos y les digo estas figuritas que querían mi niña y ese chocolate abuelita ese me quedó parece que a 75 centavos ahí tiene el papelito naranja que está a un dólar y 15 centavos no un dólar 50 centavos entonces me quedó 75 centavos y les digo estos son los únicos productos que encontré y este espero ustedes aprovechen mañana con el cupón y pues escane en sus productos les digo es bueno la aplicación yo estuve escaneado todos los productos y entonces todos así me salieron les digo y pues eso sería todo bueno espero les ayude el vídeo de los bendiga regalen una inscribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye